Mi amor, desde chiquita, como ya sabes, siempre he soñado en tener la boda de mis sueños y casarme con un hombre que verdaderamente me haga feliz. Te digo, mi sueño se ha hecho realidad. You're my, always, you're my, forever, you're my, reality, you're my, sunshine, you're my, best times, you're my, anomaly. And I'd choose you in a hundred lifetimes, I'd choose you in a hundred worlds, I'd find you. And I'd say I do, for the rest of my life, with all that I have, I do. And I will, when the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, every breath you take. I'd choose you. This is more than just our wedding. This is etched into eternity. With our union, we will move mountains. We will live on our knees. Cause he'd choose us in a hundred lifetimes. He'd choose us in a hundred worlds. He'd find us. And we'd say we'd do For the rest of our lives With all that we have we do And we will When the sky turns black And he comes back Riding on the clouds Every day And every moment Every breath we take We choose you Que nuestra relación sigue estando llena de sorpresas y aventuras Quisiera formar una familia y un hogar En donde haya toda esa energía de vida, de amor y de respeto Tal cual mi familia me ha inculcado y la tuya me ha compartido Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Abo música que entretiene El mundo no quiere, no quiere y me quiere A mi toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Abo música que entretiene Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así Esquina, esquina, ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo a mi mano Esto es muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Dónde está mi gente? Un favo que latente ¿Y dónde está mi gente? Yeah, 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 yeah Un, dos, tres, let's go Un, dos, tres, let's go Un, dos, tres, let's go